Nunca supe que algo oscuro me acechaba. Al principio, era solo un leve susurro en mi estómago, como si algo quisiera escapar. Pero no podía, no sabía qué era, ni que ya me estaba invadiendo en silencio. De repente, lo sentí. Un dolor profundo, como si cadenas invisibles me sujetaran, arrastrándome. Y entonces, lo descubrí. Un monstruo dentro de mí, oculto, silencioso. Endometriosis en su última fase. ¿Cómo no la había visto antes? Pero siempre estuvo ahí.